Se vende esta casa Donde hubo dos enamorados Que entre promesas atrapados Se daban el alma Se vende esta casa Donde anidaban golondrinas Donde dos se daban la vida Hoy entra en subasta Se vende esta casa Se vende esta casa Se vende esta casa Se vende esta casa Donde llegaban las mañanas Donde un amor de blancas sábanas Se vende esta casa Se vende esta casa Donde unas manos como hiedras Se entrelazaban siempre inquietas Se vende esta casa Se vende esta casa Donde una de las dos verdades Se fue a buscar en otra parte Caricias extrañas Se vende esta casa Donde una de las dos verdades Se vende esta casa Se vende esta casa Donde una de las dos verdades Se vende esta casa Donde una de las dos verdades Se vende esta casa Gracias por ver el video